Hace poco estoy leyendo un artículo donde un poco analizaba el movimiento sindical en la época de Pinochet y en la época de la conservación. Donde se decía que la masa laboral, por ejemplo, en la época de Pinochet, en el año 85 al 90, antes de que se fuera el sistema de... Hubo un porcentaje de huevos, como 140 huevos al año, por ejemplo. Con una masa laboral de 3 millones. En época de la conservación, en los 15-20 años, aumentó la masa laboral, los trabajadores, pero las huelgas no aumentaron. O sea, en porcentaje, solo se fueron produciendo. Y no solamente la huelga, sino también la sindicalización. Entonces, esto quiere decirte lo que tú dices, ¿no? Cuando la conservación a mí se profundizó, el movimiento, el modelo liberal. El modelo económico-liberal. Básicamente que no estaba... Estaba instalado un poche, pero fue profundizado y renaizado ya de manera mucho más abierta para el tema de la violencia política que ha hecho la conservación. Bueno, yo te digo porque tú, como dirigente sindical, lo has mencionado, ¿no? Que el porcentaje, bueno, el porcentaje bajo del número de trabajadores que se sindicaliza por las represalias que hay, por el tema de sindicalizarse, por los posibles despidos que hay. ¿Cómo ha repercutido toda esta política neoliberal, esta política de la represión contra el movimiento sindical, hecha por la dictadura, pero cómo lo continuó, así en específico, en detalle? ¿Cómo lo continuó este gobierno, este gobierno de la concertación, para impedir de que el movimiento sindical se articule, que la movilidad sindical se articule? Bueno, mira, yo el... Aquí hay un par de aspectos que a nosotros nos gustaría resaltar. Primero, que los compromisos, los compromisos que se hizo. Primero, es decir, los trabajadores fueron un elemento gravitante en la salida de esta búsqueda. Hubo un compromiso ahí de los políticos tradicionales respecto de estas malas leyes laborales que se implementaron en estas ilegítimas leyes que se implementaron en esta búsqueda. Todo se confundió. Pero hoy día nadie pondró su palabra. Hasta hoy día. Sin 20 años de concertación, nadie compró con su palabra de cambiar estas malas medidas laborales. De cambiar el sistema previsional. Entonces, lo que decimos de una otra manera, incluyendo lo graficabas, aquí ha habido una implementación, o sea, había una cabeza hecha de la medida. No solo para los gobiernos de la concertación, sino que también para los gobiernos de la derecha. Se han administrado y han agudizado más aún las malas condiciones y malas medidas laborales. Y yo lamento que mismos compañeros nuestros hayan entrado en ese juego. Fíjate, y eso lo dice la historia, no lo digo yo. Al principio del siglo, en este país, cuando se luchaba por cambiar la redigrante, el pago de las fichas, ¿no? Habla en los tiempos de salida, ¿no? Nadie andaba con un cartelito pidiendo el código de trabajo. Sin embargo, respuesta a los poderosos, leyes laborales. ¿No? Un elemento muy similar hace unos 6, 7 años atrás, cuando se empieza a mover, en serio, en el sector de los trabajadores contratistas o contratistas. ¿Qué hacen los poderosos? Leyes laborales. Cuando aparecen, a partir de la privatización de vastos sectores en este país, que tienen que ver con estas leyes de contratación, subcontratación, leyes de honorario, aparecen estos vastos sectores de trabajadores trabajando en los ministerios, pero acontratan ellos. Y se empiezan a mover, y van y le ponen ley. Aparecen los trabajadores del sector de la educación, cuando empiezan a traspasar, a privatizar los colegios. Y aparecen otros segmentos importantes, leyes de trabajadores. Y también, si empieza el movimiento, leyes. ¿Y cuál es la reacción del dirigente cuando dicen, ah, pero si ya, bien, era lo que ganaste. Ganaste que se discutiera en el Parlamento tu problema. ¿Qué han dicho que se dice? El tema no es 3, ¿quién hace la ley? O sea, algunos se sienten felices, y lo menciono directamente, Cristian Cueva se sentía feliz cuando se discute en el Parlamento la ley de subcontratación. Pero alguien que en algún tiempo lea la antigua ley de subcontratación versus la última ley de subcontratación, ganaba. Ni una cómo. Es más, perjudicialmente para los trabajadores se cambia el concepto de responsabilidad. Subsidiaria, cuando incumple, el contratista incumple con sus trabajadores, la mandante, la empresa dueña del proyecto, tiene que hacerse cargo subsidiariamente de los problemas de los trabajadores. Y cambian el concepto por subsidiario a solidario. Y le quita, le baja el perfil. Y de contrabando, lo único que sigue, implementan como ley y promulgan como ley lo que nosotros siempre sancionamos como ilegítimo, la venta de carne que le decíamos en los sectores de trabajadores y contratistas, en donde existía una empresa que se llamaba Agencia y contrataban a los trabajadores y se los pasaba a la empresa para que administraran los trabajadores. Entonces, ese trabajador que es contratado hoy día bajo ese concepto, ni siquiera conoce a su patrón. Entonces, quiere el ministro y quiere decir, ya tenés que gastas 6 horas a trabajar, por ahorcho. Tenés que ir del domingo. Y ese trabajador que trabaja bajo ese mando, no le puede cobrar al que lo mandó a trabajar. En términos legales, tiene que cobrar al que lo tiene contratado en el papel. Entonces, lo único que conoce el trabajador es la firma de su patrón que le firma el contrato, nada más. y casi imposible que le vaya a cobrar algún derecho solo quiero decir una cosa que a nosotros nos preocupa y bastante fíjate que a la salida totalmente distinto y contrario al ofrecimiento de cambiar esta ilegítima ley laboral la concertación en su primer gobierno afirma un elemento que para los trabajadores hoy día más que nunca se ha multiplicado y se ha fortalecido que son los famosos acuerdos, el tratado el acuerdo marco que firmó al final Augusto con la CPC en Chay, por los 3, 4 primeros meses estoy hablando de los 90 se firmó un acuerdo marco entre el gobierno la CPC y los trabajadores esos acuerdos marcos hoy día más que nunca se han multiplicado más todos los sectores de la población ¿qué significa eso? es la antesala de lo que hoy día encuentran muy bueno algunos o la mayoría de la nueva mayoría en donde hasta el PC hace alabanza respecto de la sindicalización obligatoria por ejemplo y como el mundo el mundo de los trabajadores es poco conocido y claro dice no, entonces ahora cuando sea un millón los trabajadores afiliados sindicatos van a ser fuertes mentira mentira lo que va a pasar es que ahí se le va a cobrar una especie de impuesto por trabajar a los obreros en este país y va a pasar lo mismo que hoy día está pasando en México por ejemplo con las maquinas en donde los trabajadores entran a trabajar en su primera liquidación persiguen que tienen descuento sindical pero nunca se han afiliado a nada no conocen a los dirigentes y por tanto empiezan a tallar estos acuerdos marcos imagínense no van la figura de que todos tuvieron borragios porque la CUT hizo un acuerdo marco con el gobierno el empresariado y claro libertad sindical le van a llamar pero quienes van a ser contingentes quienes van a interlocutar con el empresario son los que definen el empresariado y a nosotros no ha pasado en el mundo de los trabajadores de la construcción del montaje industrial fíjate que ahí hay un sindicato que hoy día aunque no lo crean distinto el resto del movimiento sindical con esos acuerdos marcos hoy día son dueños hasta de una línea aérea el SINAM una línea aérea de cotización tienen un promedio de 880 millones de pesos mensuales y nosotros sobrevivimos con un millón y medio dos millones de pesos y somos una organización de 1500 trabajadores tú entrarías a trabajar en esa empresa y lo primero cuando firmáis el contrato en la segunda tenés que firmar la afiliación al sindicato pero si no te afilias al sindicato no tenés pego esa es libertad sindical esa es fortalecer un movimiento sindical para pelear entonces hay que tener mucho ojo ahí son como las ofertas lo único que ha ofertado hoy día la política tradicional al mundo de los trabajadores y del resto de los problemas de los trabajadores no se discuten no es tema el tema de los candidatos en el asunto de los trabajadores y eso nos tiene bastante preocupados y termino señalando una cosita fíjate que no les bastó este plan laboral a este sistema para poderse echar a andar y desarrollarse como se desarrolla hoy día desde el punto de vista nuestro hay dos chiles hay un chile que entró hace más de un año a la OPE los países más fritos del mundo y hay otro chile que está mirando y se está preguntando ¿quién es parte de eso? o sea ¿somos chile también nosotros los trabajadores? ¿somos parte de ese chile? ¿no? y esos son los dos chiles que en día siguen vigentes ese chile lindo en las islas ese chile lindo que se muestra como un ejemplo en América Latina y en el mundo como una economía sana lo que hay que preguntarse es que a partir de qué se sustentan esas mil gasiles y eso es lo que no estamos de acuerdo termino diciendo un solo tema que no solo le ha bastado a la empresarial y a los poderosos establecer en distintas el legítimo plan laboral que en día sigue gente sigue con toda su marita sino que también han construido al alero de esas leyes han construido un sindicalismo pro-empresa que ha sido que es multiplicado desde la CUT y desde cientos de organizaciones grandes en este país y la diferencia cual es uno dirá aquí fíjate se construyen organizaciones en el mundo de los trabajadores establecidos se preparan preparan todo su ámbito para negociación el acuerdito con la empresa nosotros decimos contrario a eso somos poco hoy día se quiere imaginar nuestro movimiento pero sin duda no ha dado la razón los resultados en promedio la dirección de trabajo reconoce que las negociaciones colectivas en este país no han sobrepasado el 1% de reajuste real y es cierto es cierto el 1% el 1% real en cambio es el tipo de negociación que nosotros hemos enfrentado claro desde la última Centra unísono ruta 160 por el norte y así una serie de en conecta y otros conflictos que hemos enfrentado no han bajado en 7 o 8% pero cuál entonces es lo que nosotros decimos que hay que empezar a construir primero que no hay ninguna ley ni el derecho a negociación que es una burla el derecho a vuelve que es otra burla hacia los trabajadores que va a garantizar la mejoría de condiciones laborales y sanariales que no sea la fuerza de los trabajadores y construir a los trabajadores en estos contextos de negociación con una lógica muy clara el plan laboral de los 80 le da plena y amplia garantía al empresariado respecto a la huelga del derecho a huelga y del derecho a fuera entonces ¿qué hace un trabajador? si un trabajador quiere que parar en la esquina o a la salida de la empresa con un lienzo y un territo pidiendo plata le va a ganar a la empresa hasta que otra y ese tipo de sindicalismo si se propone ese tipo de sindicalismo se ejerce en este país y esas son las diferencias entre eso esos sindicatos que creen que con huelgas de hambre por ejemplo ¿no? o con tal ahí 20, 30 días ¿no? la huelga no existe en este país el empresario tiene 10.000 formas de evadir la contratación y el reemplazo de los trabajadores de qué sirve una huelga si vaya a ser reemplazado ¿cuál es el ejercicio de fuerza? quizás ninguno 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 porque hasta los organismos fiscalizadores coopera la dirección de trabajo coopera para que la huelga se haga con un contraemplazo no se multa la empresa no se fiscaliza y cuando se fiscaliza se fiscaliza una media hora en un contexto de una huelga que puede durar 10, 20 días le basta con esconder el más fíjate que en términos legales la última oferta que entrega la empresa puede declarar que le ofrece a los trabajadores y pagarle 4 por F no por trabajadores reemplazados ¿de qué sirve la huelga? de nada por tanto si no hay paro de la producción no hay huelga y no hay ninguna posibilidad de avanzar en ningún elemento propio de los trabajadores si no se realiza la paralización de la producción pagar la paya pagar la producción fíjate que el elemento central el elemento básico de una huelga es eso yo estoy trabajando y si quiero mejorar mis condiciones la ley me ampara con un fuente y me ampara con un derecho a huelga por tanto la huelga es que yo dejo de trabajar pero ¿de qué sirve así el plan laboral? dictado en dictadura militar y legítimo todo hoy día sigue en frente con esas normas con esas normas que te hacen de la huelga la hecha muestra del derecho a huelga de la huelga